El martes 30 de mayo del 2023, en el marco del mes de los museos, el Museo del Canal Interoceánico de Panamá inauguró una nueva sala temporal bajo el nombre de 100 años del descubrimiento y asombro, en honor a los 100 años de la isla Barro Colorado. Durante la construcción del canal de Panamá, cuando el río Chagres fue represado en 1914, los cuerpos de agua aislaron la cima de la montaña boscosa, formando lo que hoy se conoce como Barro Colorado. Por cierto, su nombre se debe al color rojizo del barro que hay en el sitio natural. Es el lugar que más se ha investigado del mundo y donde han surgido muchos diálogos y encuentros sobre la naturaleza, incluyendo posibles curas a enfermedades como el cáncer, algunos cambios que se han suscitado a lo largo de los años y hasta comportamientos de algunos animales. En el evento se dieron cita a miembros de distintos ministerios, como el vinculado al turismo, a la cultura y al ambiente, autoridades del Smithsonian, del cual el museo llevó a cabo el trabajo, entre otras. Durante los recorridos, en horario regular del museo, podrás conocer la sala. Sígueme para más a todos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.